Que Emma quizás haya manifestado algo antes que a mí se me haya pasado, porque hay tanto griterío, tanto griterío. ¡Ahí está! ¡Justito! ¡Qué ocote que tengo! ¡Qué ocote! Te juro por mi madre que apreté un minuto X y acá lo tienen. Se lo juro por mi madre. ¡Ahí está parado! ¡Ahí está parado! ¡Ahí está paradito! ¡Justito! Bueno, acá tenemos. Pará, vamos a ver. ¡Qué culo, eh! ¡Qué culo que tengo! Una cosa hermosa. Mirá, hace 55 minutos, te juro que apreté y justo apareció. 55 minutos, o sea, que pasadas las 12 de la noche, Emma estaba paradito ahí en la puerta. Justito, mirá, justito lo enganché. Justito. Vamos a capturar pantalla. Mañana lo subo, ¿sí? Mañana lo subo. Ahí está, perfecto. Emma estaba acá. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Emma sigue en la puerta. Ahora la búsqueda. La búsqueda es... ¿Qué le pasó a Emma para que se haya ido... para que se... fuera, ¿no? Emma estaba ahí. ¿Estás llorando? ¿Estarás llorando, Emma, allá atrás? Porque a mí me encantaba de Emma que en las fiestas daba la vida. Es más, hasta se producía, se maquillaba, se montaba, lo que se llama montarse, bailaba con furia. Y lo veo como... hoy que estaba muy mal. Repito, todo tiene que ver también con lo que pasó con Joel. Vienen peleándose desde ayer a la madrugada por el tema de la placa. Joel ya dijo, yo a vos te tengo como un traidor. No juego más con vos que pin, que pan. Y se pelearon mucho la tarde de hoy. El día de hoy, en general, estuvo muy picante entre él y Joel. Entonces yo creo que no la estaba pasando bien. ¿Sí? Y ha decidido irse. Mirá, y sigue allá atrás, ¿eh? Sigue atrás esperando que le abran. Y encima estaba solo, allá está atrás, justito, entre Denise y Bauti. Ahí está, ahí va. Pero quiero ver a ver si antes habló con alguien, ¿no? Está solo, estuvo solo. Mirá lo que provocó Joel. Joel, me amargaste al único pebe que le ponía onda a la fiesta, amigo. A ver, para atrás. No, 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 estaba solo. Estaba solo. Fijate que están todos en la fiesta. Y sigue atrás. A ver. Ahí, de ahí se fue. Pero pará. Ahí se fue de la fiesta. No, sigue, sigue allá atrás. O sea que estuvo toda la noche ahí parado, chicos. ¿Posta fue así? Acá está. ¿Estuvo toda la noche ahí parado, Emma? Sí. Ahí está hablando con alguien. ¿Quién es esa, Rosy? Sí. Esta es Rosy. Se puso blanco con Rosy. Estamos hablando de hace mínimo una hora. Estamos retrocediendo. A ver si podemos ver un poquito más de lo que ha hecho Emma, que se ha ido de la fiesta. Emma mínimo hace una hora que se fue de la fiesta. Está dando vuelta por toda la casa. Pero no lo podemos ver porque nos han censurado las cámaras exclusivas. Nos han bloqueado todo y no podemos ver nada de nada. Y Joel, mientras tanto, está solito ahí. A ver. Ahí lo vi a Emma yo, ahí atrás. Sí, pero Emma está desdibujadísimo. Solo estaba. Quiero ver. Mirá. Y ahí sigue atrás. Creo que estaba con... Con una botella de agua, justito. Ahí está. Tomando agua, no tomando alcohol. Sí. Ahí va. Repetimos entonces. Emanuel tomando agua, solo atrás. Además, fue hace una hora para todos aquellos que estaban preguntando qué pasó con Emma. Se fue, se retiró de la fiesta. Yo supongo que es, no está nada dicho o confirmado. Pero es porque ha peleado mucho con Joel y no la ha estado pasando bien. Mirá que ni siquiera se montó. Se puso, sí, ponele unos pantalones plateados. Que ponele que tiene un poquito de onda. Pero comparado con lo que hace Emma siempre, ha arrancado mal el sábado. También puede ser. A ver, ¿quién me está diciendo acá? Lilian. ¿Laucha no será que el gremio está en conflicto y por eso están todas las cámaras cortadas? Tranquilamente, Lilian. Tenés razón. Sí, sí, sí. Tranquilamente puede ser. Por lo general, por lo general, cuando está todo enfocado en algo en particular, como es en este caso la fiesta, se prioriza eso antes que otras cámaras. Más que encima toda la casa está en un lugar solo. Entonces las otras cámaras las dejan. Puede ser por eso también. Pero como todo el foco está en la fiesta, no hace falta que estén mostrando algo donde no hay nadie. Sí hay una persona que sema que está dando vueltas por la casa, pero no lo estaríamos mostrando. No, lo estarían mostrando ellos y viendo a nosotros. Quiero ver a ver si un poquito para atrás lo podemos ver a Emma, porque yo lo vi bailar a Emma un ratito. Un ratito bailó, no te digo mucho, pero algo estuvo bailando, pero después se fue. Joel estuvo tranquilo, salvo que le haya dicho algo Joel en la fiesta que nunca supimos. Capaz que tuvieron alguna pelea ellos ahí y no lo vimos. Hasta donde yo sé, las peleas que tuvieron Joel y Emma hoy fueron en la casa, pero en la fiesta no. Como para buscar algún conflicto, como para que se haya ido. Vamos a ver desde el minuto que nos han mostrado. Mirá, mirá la facha de Alfa. Esto fue apenas terminó el debate. Esto fue apenas terminó el debate, o sea, hace una hora y cuarto. Y Emma tampoco está... Ahí está Emma, ahí está Emma. Mirá, ahí lo encontré. Emma está hablando con Nicolás y con Bauti. Ahí lo encontré, esto fue hace una hora y cuarto. Pero tampoco bailó nada, eh. Como que los chicos son bastante, bastante plomo, son. Y Emma, que es el único que le pone un poquito de onda, se me fue. Y también el que le puse onda fue Mauro, eh. A ver, Emanuel, ¿dónde estás? Que no te puedo encontrar, Emanuel. No, y después se quedó ahí paradito y se fue. Bueno, vamos a ver si nos dicen algo. Repito, mucho tendrá que ver lo que le ha pasado con Joel y eso. Y lamentablemente le ha impactado. Una lástima, porque... Perdón, se arruinó, mejor dicho. Una noche por culpa de Joel. Porque todo arranca por la placa. Por lo que hizo ayer Joel, subiendo al chino y a Nicolás a placa. Y por lo que hizo Emma. De subir a cata placa y de sacarlo al chino. Como que cada uno tuvo un juego en particular para ayudar al otro. Y el otro no lo entendió. E hicieron cualquier cosa cada uno por separado. Y ayer se lo tiraron por la cabeza. Joel no lo salvó a Emma. Y Joel quedó resentidísimo. Ustedes no saben lo que era Joel hoy. Tenía una cara de traste bárbara durante todo el día. Y empezaron a discutir, a discutir, a discutir. Todo el santo día y toda esta carga negativa. Tanto para Joel como para él. La llevaron a la fiesta. Joel estaba bastante arriba. Pero parece que a Nico... A Nico... A Emma le impactó un poquito peor. Se me fue. Vamos a ver la casa en vivo. A ver cómo sigue la fiesta. Repito, 15 minutos más y yo creo que la fiesta termina. Pero capaz que la siguen un poquito más. Vamos a ver la fiesta en vivo. A ver, vamos.